Un saludo a toda la comunidad de la Universidad Alas Peruanas. Como seguramente muchos de ustedes ya saben, el próximo 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo, aquí en la ciudad de Lima, en el auditorio de la Asamblea Nacional de Rectores, el denominado Foro Andino Virtual Educa, que de alguna manera busca traer proyectos hacia la comunidad y mostrarlos para su evaluación e integración social. Ahora bien, dentro de las actividades que se van a desarrollar en este foro andino, haremos la presentación de la especialización y ciclo de maestría de entornos virtuales de aprendizaje. Y para eso justamente hemos traído esta breve charla, en donde vamos a mostrar cuáles son los alcances y cuáles son las características de este innovador programa. Hay una gran paradoja en el mundo de la educación, específicamente de la educación virtual. Si yo le pregunto a un grupo de profesores universitarios presenciales, si alguno de ellos no ha recibido educación presencial como alumno, todos me dirán, por supuesto que sí, todos la hemos recibido, por eso estamos aquí. Sin embargo, en el ámbito de la educación virtual, tenemos que muchos de los hoy denominados tutores virtuales no han sido previamente alumnos virtuales. Y esto es una grave falencia, porque evidentemente quien no ha sentido desde el otro lado de la pantalla esa necesidad, por ejemplo, que tiene un alumno de compartir ese sentimiento de soledad, evidentemente puede traer, digamos, confusión. Por lo tanto, desde Virtual Educa hemos traído, digamos, este programa, primero de especialización y luego de ciclo de maestría, que trata justamente de dar cierto tipo de competencias a los profesores universitarios. Este posgrado internacional, así lo hemos denominado en una primera instancia, en entornos virtuales de aprendizaje, se basa fundamentalmente en capacitar al tutor en entornos virtuales de aprendizaje. Y para eso nosotros tenemos tres tipos de competencias sobre los cuales trabajar. Bueno, la primera, la didáctica, damos por supuesto que un profesor ya viene formado recientemente, correctamente, en esa, su propia materia. Pero, en lo que es la tecnológica y la tutorial, creemos que todavía, para lo que son los entornos virtuales, tiene ciertas debilidades. En cuanto a la tecnológica, bueno, damos por supuesto, digamos, que ningún profesor debería tener aprehensión a la tecnología. Con esto no queremos decir que sea un programador eximio en determinado lenguaje, pero sí, digamos, que sea una persona que se adentre en el mundo de Internet, navegando, contestando correos, digamos, una persona que utilice diariamente Internet. Y, fundamentalmente, la competencia de tipo tutorial. ¿Por qué? Porque todos los profesores presenciales saben, por su modus operandi y experiencia, que cuando, por ejemplo, los lunes a la mañana los alumnos están desmotivados, ellos ponen en práctica, digamos, esa experiencia preguntándoles por el partido del día anterior, qué han hecho, y de alguna manera van iniciando la clase. Bueno, ese tipo de situaciones no existe en el mundo virtual y se necesitan crear otro tipo de competencias. Por ejemplo, la dinámica grupal, la comunicación escrita, digamos, competencias que no se enseñan, digamos, en los profesorados tradicionales de nivel presencial. Entonces, sobre esas dos competencias trabajamos en la especialización y para cursar virtualmente nosotros damos, por supuesto, que primero tenemos que tener una plataforma completa y sencilla, una fuerte y sistemática acción tutorial, una gran cuota de interactividad, que haya trabajo colaborativo y que los materiales sean propios específicos. De todo esto yo rescato que, evidentemente, si no tenemos una plataforma que sea completa y sencilla a la vez, va a ser un distractor. Si no tenemos acción tutorial intensa, vamos a tener gran nivel de deserción. Si no tenemos cuota de interactividad, va a ser un curso de uno hacia muchos y nada más que eso. Si no tenemos trabajo colaborativo, nos vamos a terminar aburriendo. Y si no hay materiales propios y específicos, evidentemente estamos trabajando sobre materiales que no son para el entorno adecuado. ¿Cuál es el plan de estudios? Bueno, el plan de estudios básicamente se compone de la especialización en cuatro bimestres. En el primer bimestre vemos la materia del docente tutor en entornos virtuales de aprendizaje y la otra materia comunicación y comunicación visual en entornos virtuales de aprendizaje. Ya en el segundo bimestre vemos una primer materia de producción de materiales didácticos, específicamente para material escrito, y una materia donde se analiza el aprendizaje y las teorías de aprendizaje en los entornos virtuales. En el tercer bimestre vemos la producción de material didáctico 2, ya de material digital y multimedia, y las herramientas tecnológicas que actualmente pone a disposición la web 2.0. Y en el cuarto bimestre ya tenemos la gestión docente de plataformas, donde vemos las plataformas desde el lado del administrador, y una materia final que se llama proyectos de educación virtual. Esta materia dura un mes más, además del bimestre que le corresponde, por ser la materia del trabajo final, con la cual los alumnos, a manera de tesina, digamos, van a finalizar este ciclo. ¿Cuáles son las características? Digamos, primero, que es totalmente virtual y asincrónico. Digamos, no hay ningún tipo de instancia presencial. Y asincrónico, digamos, en el sentido que el alumno no necesita estar online en determinado momento, porque no tenemos, por ejemplo, algún tipo de videoconferencia en vivo, o un chateo determinado. Segundo, que hay cuatro bimestres, como les decía, más un mes de trabajo final. Siempre hay tutoría permanente en cada una de las materias, y los tutores se comprometen a responder dentro de las 24 horas, máximo 48, si hubiese algún inconveniente, pero ese es el nivel de respuesta que tenemos. El campus tiene una interfase muy amigable, no es un distractor pedagógico sobre lo que queremos enseñar. Las clases son de tipo semanal, y hay que hacer entregas de trabajo en forma quincenal, y hay una certificación final desde Virtual Educa, y como vamos a ver ahora, también desde la Universidad de Alas Peruanas. Estas son algunas de las imágenes que hemos captado, digamos, para que vean qué tipo de plataforma, o con qué tipo de plataforma nos manejamos. Esta es la Secretaría Académica, y ahora vamos a hablar básicamente sobre cómo es el diseño curricular, antes de pasar a la maestría propiamente dada. Bueno, primero hemos tratado de tener un diseño curricular en donde haya un equilibrio entre lo que es deseable y lo que es posible. Evidentemente uno quiere tener siempre mucho más texto, mucho más actividades, pero a veces eso no es posible. Segundo, los límites temporales, los límites que impone la virtualidad, porque estamos trabajando con adultos activos, y los adultos activos tienen evidentemente sus tiempos de trabajo, y evidentemente no disponen de tanto tiempo como dispone un alumno universitario. ¿Y cuáles son las inexperiencias que nosotros hemos encontrado? De dos tipos, las informáticas y las pedagógicas. Y les diría que más de tipo pedagógico que de las informáticas. Tengan en cuenta que la mayoría de nuestros alumnos son profesores de nivel universitario. Hay algunos también de nivel secundario, pero la mayoría son de un nivel universitario. Y en este diseño curricular siempre estamos tratando de balancear entre extensión y profundidad de lo que damos. Y también como docentes somos coherentes con lo que postulamos, o tratamos de inculcar eso a nuestros alumnos propiamente dicho. Y de todo lo que hacemos, tratamos de que haya una variedad, no solamente la clásica situación de opinar en los foros de discusión. Las actividades, nosotros hemos visto que hay en los posgrados una tradición de lo fácil. De hacer un posgrado en donde se intervienen unas pocas veces, se presenta algún tipo de trabajo final, que lamentablemente muchas veces se recopila, por no decir que se copia de algún otro sitio de internet. Sin embargo, nosotros hemos querido tener un posgrado de calidad, un posgrado que no sea de educación light. Y centrado en el alumno, quiere decir justamente que las actividades que proponemos son para que el alumno las lleve a cabo. El docente, en todo caso, pasa a ser un facilitador. Y proponemos muchas actividades que son del estilo que incomodan por lo desconocido. Porque son docentes que ya han adquirido ciertas mañas, por así decirlo, y que nosotros tratamos de sacarles y revalorar en otro sentido. También rescatamos el concepto de aula. Nuestras aulas virtuales tienen aproximadamente un número de 30 alumnos de diferentes lugares y nacionalidades, lo que le da la posibilidad de la multiculturalidad. Ahora bien, este concepto de aula que es tan añejo, nosotros lo hemos revalorizado en el sentido de que tiene otras herramientas a disposición del alumno. Y en la gestión del aula, al docente, nosotros, al docente, tutor, le damos todos los atributos. Es decir, no solamente, como dije antes, en todo caso es nada más que un facilitador, sino que es una persona que tiene otro tipo de posibilidades. Y siempre le decimos a nuestros tutores, hagan lo mejor que saben hacer en el aula presencial. Es decir, explicar, desarrollar, mostrar, ejemplificar, dialogar, ayudar, reforzar, asignar, evaluar. Es decir, todo lo que un muy buen docente sabe hacer en el aula presencial, que lo haga también en el aula virtual. Y nuestra plataforma no es un lugar de búsquedas de tesoro. Es decir, siempre hay un lugar donde se pueden encontrar las cosas y muy fácilmente. Es un lugar de puertas y de ventanas abiertas. Es decir, también se pueden hacer cosas como trabajar sobre una wiki determinada o sobre un blog determinado. Nuestro cuerpo docente actualmente somos más de 70 profesores, en su mayoría provenientes de Argentina, pero también hay de otras nacionalidades de Latinoamérica. Y nuestro estilo de trabajo no es ni el clásico de la maestra de jardín de infantes, ni el de profesor de clase de tenis. Con esto quiero decir que tratamos a los adultos no como niños, tratamos a los profesores no como niños, y tampoco les estamos diciendo permanentemente, muy bien, sigue adelante. Es decir, cuando tenemos que poner nuestra opinión, evidentemente también la colocamos. Y en esto que yo también les decía antes, ¿damos respuestas inmediatas? O si no, ¿qué puede pasar con el alumno? Lo que evidentemente se aburre y puede llegar a desartar. Somos, en todo caso, un grupo de docentes que tratamos de ser proactivos y que de esa manera, como les decía antes, inculcar con el ejemplo para que ese docente universitario luego lo pueda transmitir al resto de sus alumnos. Docentes proactivos y donde haya foros equilibrados. Nuestros docentes tienen la capacidad, en todo caso, de participar sin quebrar el diálogo. Esto quiere decir que si un alumno presenta una determinada opinión, aunque sea diferente a la que puede tener el tutor, nosotros dejamos que siga adelante y en algún momento intervenimos, pero no cortamos el diálogo justamente para que no haya el temor que suscita esa intervención en el resto de sus compañeros. Y tampoco pensamos que todas las herramientas sean tan maravillosas que hagan, por ejemplo, que un blog transforme a una persona en un escritor. Entonces, tratamos siempre de que se baje a tierra en esto y digamos que la virtualidad tiene sus grandes cosas, pero no es magia. Y también nos hemos dado cuenta a través de estos prácticamente cuatro años y medio de trabajo que hay una gran dificultad dentro del grupo de docentes en producir trabajos en común. ¿Y cómo evaluamos? Bueno, evaluamos en el desempeño diario que tienen, por ejemplo, en los foros de discusión, en la presentación de actividades y en los objetivos que nos planteamos, obviamente. Los materiales, como les dije anteriormente, son todos producidos en forma específica para este tipo de entortos y si bien, obviamente, los ponemos a disposición de nuestros alumnos, profesores, luego también, si ellos quieren, respetando, por supuesto, los derechos de autor en el sentido de mencionar a los autores, pero los pueden utilizar en sus respectivos ámbitos de acción. Generalmente, los centros de e-learning o educación virtual de las universidades. Estos son ejemplos típicos. Tenemos en este momento más de 1.500 egresados. Y la novedad que justamente vamos a trabajar con la Universidad Talas Peruanas es lo que se denomina el ciclo de maestría. Es decir, que una vez que terminan este ciclo de especialización, pueden continuar con dos bimestres más y un proyecto de intervención. Estas dos materias del quinto bimestre son Educación en la tercera década de la web y Ecosistemas Digitales en Entornos de Aprendizaje. Y luego, en el sexto bimestre, Realidades Híbridas y un taller de producción de narrativas digitales basadas en el recurso 2.0. Una vez que terminan estas cuatro materias del quinto y sexto bimestre, pasan a desarrollar durante cuatro meses un proyecto de intervención, que es continuidad del que habían realizado como última materia en el ciclo de especialización. Una vez finalizado este ciclo de maestría y anteriormente habían tenido terminado el ciclo de especialización, el alumno, en este caso el profesor universitario, recibe el título de Magister en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Toda la información que ustedes pueden requerir se encuentra en nuestro portal del Instituto de Formación Docente de Virtual Educa, que es www.virtualeduca.org.ifd. Ahí, entonces, pueden encontrar este tipo de información que les acercará a la currícula de todas y cada una de las materias, tanto del ciclo de especialización como del ciclo de maestría. Con la Universidad a las peruanas, el Instituto de Formación Docente de Virtual Educa firmará un convenio, entonces, mediante el cual todos los alumnos, todos los profesores universitarios, no solamente de la Universidad a las peruanas, sino de otras universidades de Perú, van a poder realizar esta maestría. Espero haber sido lo suficientemente claro y que desde aquí, desde Perú, tengamos una muy buena cantidad de profesores interesados en esta maestría. Muchas gracias.